Se muy bien que no me quieres Que has encontrado otro amor Pierdes tiempo si lo niegas No engañes tu corazón No te apures vida mía Que otro amor yo buscaré Que me brinde la ternura Que en tus brazos no encontré Y así pasarán los años Y todito se olvidará Así son las cosas de la vida Que siguen su rumbo igual Mamita por más que quieras rogarme A mi lado no estarás Pierdes tiempo si lo tratas Pues todo se olvidará Música Mamita por más que quieras rogarme A mi lado no estarás Pierdes tiempo si lo intentas Pues todo se olvidará Música 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 Música